Vamos a cambiar de tema y le vamos a mostrar a continuación cómo fue la presentación de la nueva reina del carnaval cruceño 2024, Aitana Tufiño. Con una de las piezas arquitectónicas más antiguas del departamento de fondo, en plena cuna de la cruceñidad San José de Chiquito y rodeada de cientos de carnavaleros, fue presentada la noche de este sábado, Aitana Tufiño, la soberana de la fiesta grande de todos los cruceños. Sí, la verdad que sí, agradecidísima con todo este pueblo cruceño, con los ociosos, con la gente de San José, que me recibió realmente de una manera espectacular, yo feliz de ser su soberana y poder representarlos en este carnaval 2024. Ahora sí comienza realmente lo que es el carnaval, este 2 de septiembre lo estaba esperando con muchas ansias y ya se vienen estas actividades carnavaleras sin parar hasta febrero y obviamente también las siguientes que se nos vienen. Y feliz, yo agradecida con ellos porque realmente me recibieron muy bien y obviamente muy orgullosa de poder estar acá en un lugar donde nace el carnaval, donde nace Santa Cruz, en Santa Cruz la vieja, muy feliz. Agradecida con ellos y obviamente también con los ociosos porque pensaron en que este realmente sea el inicio del carnaval. ¡Fuerza, Dios mío! ¡Que viva el carnaval!